Amigos de Azeta Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal Hoy estamos en algo nuevo, en algo nuevo y distinto que está trayendo la gente de Fifers Que es, que se dedican a hacer mods para FIFA 21 Y lo que estamos viendo es un FIFA totalmente distinto, un menú totalmente cambiado Porque esto se llama obviamente Fifers FIFA 21 Realiz Mod Donde hay muchas cosas que te voy a estar mostrando y te voy a estar contando en este momento Quédate para ver el video porque te voy a mostrar Las cosas que hay agregadas, o sea, no te voy a mostrar todo porque es imposible Pero alguna de las cosas que están agregadas en este mod de realismo, por así decirlo Incluyendo un cambio en el juego, un poquito más que nada en lo que es la gráfica El césped se ve mucho mejor Pero como verán ya, yo por ejemplo tengo un fondo del Leicester Un background del Leicester City Ustedes dirán, ¿por qué del Leicester, Gonza? Bueno, porque seguramente en estos días comenzaremos un modo carrera con el Leicester Y ya dejé este background, pero hay background de Boca, de todos los equipos de Argentina Boca, River, todos los equipos De todos los equipos europeos Todo tipo de background para que ustedes puedan agregar de fondo Que la verdad que está muy pero muy bueno Y quería mostrarles un poquito, chicos, lo que es Esperen que voy a bajar un poquito el volumen de acá Ahí estamos Mostrarles algunos cambios, algunas cosas nuevas Y creo que una de las cosas más novedosas para los que juegan modo carrera Es lo siguiente, y se los voy a estar mostrando ahora Que es el tema de el outfit O la vestimenta, como quieran llamarlo De los managers O sea, por ejemplo Vamos a agarrar este manager Y vamos a fijarnos que Bueno, y si no me equivoco también creo que habían No sé en qué parte Eso lo tengo que averiguar No sé si era en importar rostro O en qué parte Esto lo tengo que ver bien Porque sé que Hay una parte donde se le puede Hay face de técnicos Que está muy bueno Pero lo más importante y lo más bueno acá Es esto, chicos Hay una infinidad de ropa para ponerle Bueno, está ahí de femenino Pero tenés de todo Absolutamente de todo Para poder agregarle a tu DT Desde remeras de equipos Remeras, pantalones Y remeras o camperas O buzos deportivos Esto es algo que está muy bueno Porque antes FIFA Con FIFA normal No podías hacer absolutamente nada En ese sentido No podías agregar ninguna remera Ninguna campera Nada Me gustan mucho, por ejemplo Las camperas que hay Hay algunas camperas deportivas Por ejemplo Podés poner de club propio Está bueno La verdad que Bueno, y si me pongo a mirar Fíjense Miren la barra abajo derecha Lo cortita que es De lo largo que es el recorrido Para mirar camisetas Porque, por ejemplo Las que están negras Que no tienen vista previa También son remeras Aunque no están muy buenas Pero O camperas en este sentido Pero está muy bueno, chicos Porque podés personalizar Atúdete Mucho más Ahora con el tema Atuendos También si vamos Perdón Si vamos a pantalones Bueno, que le estoy flasheando acá Si vamos a pantalones Que lo tenemos Justamente Acá También Si Tenemos más pantalones deportivos Estilos jogging Chupín Y muchas cosas La verdad que está Muy bueno Muy bueno En este sentido Hace que Cambie un poquito FIFA Y se ponga un poco Más entretenido Con este mod Eso es una de las cosas Después para agregar Ahora chicos Después de esto Voy a explicarles Cómo se instala Medio rápido Por si alguien Lo quiere instalar Para PC Esto por un lado Después obviamente Boca River licenciados Con sus escudos Con sus camisetas Face Está la face de Armani Está la face de De La Cruz Está la face de Pavón En boca Agregaron face También en equipos argentinos La verdad que está bueno La verdad que está bueno Ahora quiero mostrarles Un poquito también Algo muy importante Debido a que se viene La copa américa Y las eliminatorias Están todas las selecciones Con sus camisetas Bueno No sé si estará La argentina La nueva Lo dudo en ese sentido Está la nueva Está la camiseta nueva De la selección argentina Una lo Si no Está la nueva Si no me equivoco Si no corrijanme en el chat En los comentarios Perdón Pero lo más importante Es que se licenció Todas las selecciones Por ejemplo Bolivia no estaba licenciada Los equipos sudamericanos Vamos a mirar Más que nada Chile no estaba licenciado Y ahora está licenciado Todo chicos Esto es una locura Esto está muy bueno Para poder traer a futuro Una copita américa O algo en FIFA Me la sube en ese sentido También Colombia Que creo que ya venía licenciado No, no venía licenciado Colombia y Ecuador tampoco Y ahora miren que Las camisetas también Están muy buenas Las de Colombia También las de Ecuador Vamos a ir a lo que sería También la selección Que tiene que andar De Perú Por acá Selección de Perú Y tenemos La La venezolana Que también tiene que andar Dando vueltas por acá Perú Bueno Uruguay También licenciado Si Perú Y Uruguay También licenciado Eso está muy bueno Y tenemos Como les decía La de Venezuela Que es la que queda Por mirar De lo que es Sudamérica Que también está Lo malo Que me acabo de dar cuenta Que el tema FIFA no es su fuerte En cuanto a selecciones Por eso vienen Muchos equipos No vi Si no me equivoco A Paraguay Que no está Es un Es un lindo Ah si está Que digo Si está Paraguay Que estoy diciendo Acá está Paraguay También con su camiseta Está bueno La verdad que está bueno chicos Después por ejemplo Los escudos de Boque de River Los dos equipos licenciados Con sus camisetas También River Con algunas face Algunas face agregadas Eso Eso la verdad que está Que está muy bueno Tatuajes chicos Hay nuevos tatuajes Hay nuevos tatuajes Y eso está también muy bueno No sé si es hacer un gameplay Creo que Si quieren ver un gameplay De cómo se ve FIFA ahora Que se ve un poquitito mejor Los espero en estos días Que voy a estar subiendo Voy a estar comenzando Un nuevo modo carrera Con el Leicester Y ahí van a poder mirar Cómo se ve No quiero meterme en un gameplay Porque si no me estiro con el video Y tampoco la idea es Estirarme en ese sentido Pero Déjenme ver Que otra cosita se me está Bueno No sé si lo dije Pero también hay Face de Arbitros Face nuevas de Face nuevas de Arbitros Que también está También está bueno Lo de los background Lo dije Y seguramente ahora Cuando les explique la instalación Me voy a acordar Porque ahí Tengo toda la lista de mods Y ahí me voy a acordar De algunas otras De algunas otras cosas Las pelotas se ven muy distintas Con este mod de gráfica Que también Eso está bueno Y bueno Creo que de momento No sé qué más Les podría mostrar Voy a hacer un cortecito Vamos a la explicación De cómo se instala Bueno chicos Cuando se bajen Cuando se bajen Yo les voy a dejar Los links abajo Se tienen que bajar El RART Bueno esperen Lo voy a copiar Vamos a hacer así Lo voy a traer para acá Así también lo ven Tienen El RART Del Mod Manager Y del FIFA Que esto contiene Que pesa 9 GB O casi 10 Que lo pueden bajar Por Mega chicos Y para bajárselo por Mega Googleen Y busquen Que hay un programa Que se llama Mega Download Si Que yo lo tengo acá Me lo bajé Que es para bajar Las cosas de Mega Sin límite Con una aplicación Si Eso está bueno Pero bueno Busquen un tutorial Aparte para eso Que es para bajar Los casi 10 GB O 10 GB Que son de Mods y de cosas Una vez extraen esto Que le dan clic derecho Y le ponen extraer aquí Entran a FIFA Y acá tienen Todos los mods Que estos chicos Estos mods que están acá Que son 13 Si Cuando ustedes los extraigan Son los que tienen que cargar En el Mod Manager Que ahora les voy a mostrar El resto son todos Mods opcionales Que ustedes pueden agregar Si quieren o no Y estos dos archivos Que son de Squads Los van a copiar Y los van a pegar En la carpeta Documentos FIFA 21 Si FIFA 21 Settings Y acá borran Todo lo que tengan Squads Todo lo que sea Squads Esto quiero agradecerle Y hacer acá Un pequeño inciso En paréntesis Agradecerle a Gabo Que él fue el que Por él vi el video tutorial Si Por él vi que Que salió esto Así que muchas gracias a Gabo Que él está ahí A pleno con FIFA Y lo pude ver Ahí de él Si Gabo 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 Games Creo que es Su canal Y a ver Déjenmelo buscar rápido Total Es una pavada Creo que Aprovecho para hacerlo En pequeñito spam Gabo Creo que es Gabo Games Si Gabo Si Gabo Games Si Gabo Games Y ahí también lo tienen Por si a mí no me entienden Lo tienen ahí Borran chicos Todo lo que tengan Acá dentro de esta carpeta Que se llame Squads Con ese al final Lo borran Y pegan Esos dos archivos que les estuve mostrando Ahí, ¿sí? Después Acá adentro, bueno Lo que tienen que hacer, una vez extraído Tienen que extraer También el El mod manager ¿Sí? El mod manager lo extraen Yo no lo tengo extraído acá, lo voy a buscar de donde lo tengo Extraído, que es acá, mod manager Abren esto Lo ejecutan Como administrador, a mi ya se me abre Automático, como, ah perdón, ya lo tenía abierto Yo, lo ejecutan como administrador Y acá chicos, yo ya tengo Los 13 mods, esos que les había mostrado Tienen que hacer import mods Y pegarlos Y pegar los Los mods, perdón Estos mods Acá FIFERS, estos de acá Estos 13 de acá, los Abren, y los abren acá Y una vez abierto, esperan a que carguen todos Le ponen apply mods, pasan Para acá, y después tienen que poner El que dice FIFA 21 Realims Mod, este Tiene que ir abajo del todo Abajo del todo De los que agregan Después yo tengo acá Leicester El background Y un outfit de DT Esas cosas que ustedes agregan aparte Van debajo de realismo Pero de este pack De 13 mods El primero El que más abajo tiene que estar Es este de realismo mod Y antes de hacer todo esto Algo que me olvidé Lo que tienen que hacer previamente Es ir a la carpeta Donde tienen Instalado El El FIFA ¿Sí? A la ubicación del archivo Donde tienen instalado el FIFA Que yo lo voy a abrir acá Archivos locales Explorar ¿Sí? Acá Y borrar la carpeta Antes de hacer todo lo que les dije Borrar la carpeta FIFA Mod Data Esta la tienen que borrar ¿Sí? Para no tener ningún tipo de incompatibilidad Con otros mods Borran esa carpeta Y luego hacen todo lo que les estuve Explicando recién ¿Sí? Eso me olvidé explicarlo al principio Perdón Pero bueno Es algo Que es simplemente para no tener incompatibilidad Borran esa carpetita FIFA Mod Data Y automáticamente ahí Después empiezan a hacer todo lo que yo les dije Abren el Mod Manager Cargan los 13 mods Los pasan para la derecha Y le ponen Applit Mods acá Una vez que están acá Los aplican Les aparecen tildado a esta derecha Úsenlo con DirectX 11 FIFA Lo recomienda que jueguen con DirectX 11 Así que jueguen con DirectX 11 No con DirectX 12 Pongan el Launch Esperan un rato A que cargue todo Y les tiene que abrir el FIFA Y se los tiene que instalar Perfectamente Sin ningún tipo de problema ¿Sí? Esto lo quería Dejar en claro Vuelvo a decir chicos Está el canal también de Gabo De Gabo Games Que si quieren Si no me entendieron muy bien a mi la explicación Porque yo todavía En lo que es Mods de FIFA No la tengo muy clara Pueden ir a verlo a Gabo Y capaz lo van a entender mejor Yo trate de ser lo más claro posible Para todos aquellos que quieran instalarlo Lo van a poder hacer Chicos Gracias por el apoyo Esto era simplemente Lo que les quería explicar Lo que les quería mostrar A partir de ahora Voy a traer FIFA 21 Un poquito más Licenciado Un poquito más original Me ceba mucho Lo de que estén Las selecciones licenciadas Las selecciones nacionales Licenciadas Eso es muy bueno Y dentro de poquito Vamos a arrancar Con un modo carrera De la mano de Leicester De Leicester City En la Premier Probando ahí Nuevas face Nuevos gráficos Tatuajes en jugadores Y muchas cosas más Face en árbitros Y en DT Que también está muy bueno Gracias por el apoyo chicos En el siguiente video Nos vemos con mucho Pero mucho más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!